Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por cortesía de Uber, el nuevo sistema de transporte que está a años luz de los taxis convencionales. Los vehículos son muy limpios y los conductores Uber te dan un trato personalizado. Pero la mejor noticia, querido oyente, es que al igual que hizo Alan Tepper, tú también puedes recibir tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com. Recuerda visitar transporte.capicuafm.com para reclamar tu primer viaje gratis. Hoy en Capicúa FM, Apple se equivoca al escribir el capitán sin tilde, pero tenemos una petición en línea para que todos podamos ayudar a corregírselo. Y conversamos con la traductora e intérprete Gio Lester, la presidenta de ATIF, la Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias. O gracias. No importa que digas sintonizar. O sintonizar. Zapatos. O zapatos. Efervescente. O efervescente. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del idioma. Asuntos culturales. Gastronómicos. Y hasta musicales. Ahora, el director de Capicúa FM, Alan Tepper. Muchas gracias, Víctor Martorella y Victoria Mesas García. Soy Alan Tepper en el estudio de Capicúa FM. A ti también te agradezco, querido oyente, por pertenecer a los más de 49,000 que hasta ahora formamos la comunidad de Capicúa FM. Antes de conversar con Gio Lester, quiero hablarte de una situación muy reciente con nuestros amigos de Apple, fabricante de las computadoras Mac, las tabletas iPad y iPod Touch y los teléfonos iPhone. En su reciente Conferencia Mundial de Desarrolladores, Apple anunció dos nuevos sistemas operativos, el iOS 9 para los aparatos móviles y el OS X10, el Capitán, para las computadoras Mac. Con el nuevo nombre, el Capitán, Apple hace referencia a la formación rocosa del mismo nombre, que se encuentra dentro del parque Yosemite, que es además el nombre del sistema anterior de la Mac. Evidentemente, el nombre El Capitán es castellano y debe llevar tilde, pero Apple lamentablemente dejó de incluirla. Si Apple quisiera escribirlo en inglés, la traducción obviamente sería The Captain. Por eso cree una petición en línea para solicitar a Apple que presente el nuevo sistema operativo OS X El Capitán, debidamente incluyendo la tilde, también conocida como acento ortográfico. Así como lo han hecho varias prestigiosas empresas en los Estados Unidos con otras palabras y nombres propios desde hace mucho tiempo. Tanto ESPN, la cadena deportiva, como el periódico The New York Times, tildan las palabras y nombres propios cuando es apropiado, inclusive cuando transmiten o publican en inglés. Varias marcas como Bacardí, Nescafé y Nestlé presentan sus nombres en los Estados Unidos con la tilde puesta y con orgullo, inclusive cuando se promocionan en inglés. Apple debería hacer lo mismo con El Capitán. Para ayudarnos con esta causa, te pedimos a ti, querido oyente, que por favor visites elcap.capicuafm.com. Es una dirección trampolín que te llevará directamente a la página donde podrás firmar la petición electrónica para convencer a Apple para que agregue la tilde faltante. Al momento de realizar esta grabación, ya ha habido algunas firmas. Entre los individuos que han firmado, algunos pocos han hecho además un comentario público, lo cual es completamente optativo. Entre las personas que dejaron un comentario público, agradecemos en orden cronológico a Memo Salceda, el actor y locutor mexicano a quien mencionamos en el primer episodio de Capicuafm, a Fernando Ulloa Muñoz, de México, a Fernando Monete, argentino radicado en Miami, a Steve Ashton, de California, Estados Unidos, a Carlos Matamoros, venezolano radicado en Miami, a Natalia Varela, de Buenos Aires, México, a Miguel Ibáñez, de España, y a Eduardo Moras, de Lima, Perú. Así como estos amigos de la comunidad de Capicuafm firmaron y comentaron la petición en línea, tú también puedes hacerlo. Repito, la dirección trampolín es elcap.capicuafm.com. El comentario público es opcional, pero muy bienvenido. Después de la pausa hablaremos con Gio Lester, mantente en sintonía. Este episodio de Capicuafm nos llega en parte por cortesía de Uber, el nuevo sistema de transporte que está a años luz de los taxis convencionales. Los vehículos son muy limpios y los conductores Uber te dan un trato personalizado. Pero la mejor noticia, querido oyente, es que al igual que hizo Alan Tepper, tú también puedes recibir tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com. Recuerda visitar transporte.capicuafm.com para reclamar tu primer viaje gratis. Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español? Ay, Eddie, ¿aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano? ¿No es lo mismo? No, Eddie, no es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925, pero eso se corrigió en 1978. Ponte al día. Lee el libro. La conspiración del castellano en Amazon.com o en su librería preferida. Continuamos con Capicua FM, parte de la cadena Tecnotour. Amigos oyentes de Capicua FM, soy Alan Tepper desde el estudio de Capicua FM en Miami, Estados Unidos, y nos acompaña nuestra amiga Gio Lester. ¿Cómo estás hoy, Gio? Hola, Alan. Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Pues Gio es traductora y también es intérprete y también es actualmente la presidenta de ATIF, ¿no es así? Exacto. Aquí en la Florida. ATIF es la Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, una organización a nivel estadual que sirve a los profesionales y también a las entidades que trabajan con los servicios de interpretación y traducción. La intención es ofrecer a los profesionales la oportunidad de, ¿cómo se dice?, educación, acceso a programas de educación y también exposición por el directorio profesional en el website. Y para las otras empresas que utilizan los servicios de traducción e interpretación, el directorio ofrece a ellos una lista de las personas en el estado de la Florida que trabajan en este campo. También así podemos trabajar juntos. Muy bien. Y hay una relación entre ATIF y la organización nacional que es ATA, ¿verdad? La American Translators Association. Exacto. Cuando creamos ATIF, la idea siempre fue, la idea siempre fue de que pasáramos a hacer también la sección de la ATA en el estado de la Florida. Así que presentamos la ATA aquí en la Florida. Muy bien. ¿Y en qué año nació ATIF y en qué año se conectó con la ATA? Pensaba que ella preguntaba cuándo nací yo. No, no, no. No, no. ATIF nació, la concepción fue en 2008. En 2009 formamos el Consejo de Fundación. Sí, o la Junta Directiva también se puede llamar. Exacto. Pero esto no era oficial, era solamente para montar, organizar la entidad. En 25 de noviembre de 2010 finalmente la entidad se formalizó en el estado de la Florida. Ahí empezó nuestro registro. ¿Y en qué momento se conectó con la ATA? En 2011, casi un año después. Qué bueno. Y aproximadamente cuántos miembros hay actualmente en ATIF? Casi 100, casi 100. Tengo que hacer una corrección. En realidad, el 25 de noviembre de 2009. 2009, exacto. Muy bien. Fue cuando fundamos, exacto. La primera elección fue en 2010. Y en 2011, sí, nos tornamos la sección de la ATA. Sí, muy bien. ¿Y hay reuniones mensuales o actividades mensuales? Tenemos actividades mensuales. Y en Miami-Dade, la primera, ¿cómo se dice? Ahí viene la dificultad de hablar el castellano. Vamos a aclarar para los oyentes de Capicúa FM. Gio o Giovanna es de Brasil. ¿De qué parte de Brasil eres? Yo nací en Río, pero crecí en Salvador, Bahía. Ah, muy bien. En el nordeste. Y es trilingüe. Así como yo me defiendo en italiano, yo creo que Gio habla muchísimo más castellano que yo italiano. Pero me defiendo algo en italiano. Mi primera lengua es el inglés. Yo creo que tu primera lengua es el portugués. Tal vez el segundo, el inglés. Está así combinado los dos de una manera como gemelos. Yo no sé distinguirlos más. El portugués y el inglés. Muy bien. Pues hoy es de... Yo conozco a Gio desde hace bastantes años. Pero solo últimamente se ha inclinado a hablar conmigo en castellano. Así que me alegro escucharte por primera vez en castellano aquí en Capicúa FM. Gracias. La palabra que buscaba es martes. El primer martes de los meses, de todos los meses, nos reunimos en Box & Box. En la librería. En la misma librería donde yo hice el lanzamiento de mi libro más reciente, que es La conspiración del castellano. Ahí mismo son algunas de las reuniones. Está bien. El año pasado yo tuve el placer y el honor de dar una charla y fue en otro lugar, pero no importa. Fue en alguno de los lugares donde ATIF organizó y me parece muy bien. No soy miembro actualmente. En el pasado fui miembro de la ATAL, de la American Translators Association. Actualmente no lo soy porque realmente no ejerzo principalmente con la traducción como la mayoría de los miembros de ATIF, pero a lo mejor llegaré a ser miembro. Vamos a ver. Sería buen tenerlo como miembro otra vez. Y la otra reunión también es la tercera, no, el tercero jueves del mes en Broward County. En el municipio de Broward. Exacto. Que está al norte. Más al norte de donde estamos nosotros en Miami y Gabletes Coralinos. Y te iba a preguntar qué opinas tú, porque hay un tema que a veces me cuentan mis colegas que trabajan para agencias de publicidad. Se les pide lo que llaman una retrotraducción. Algunos en inglés lo llaman Back Translation, pero en castellano sería una retrotraducción. Correcto. Primero vamos a definir qué es y después voy a decir mi opinión al respecto y tú puedes dar la tuya, que no sé si es igual a la mía o no. Primero vamos a definir qué es. Digamos si el guión original está en inglés y te piden una traducción, bien sea al castellano o al portugués. Después el jefe de la persona que te contrató quiere una retrotraducción de lo mismo literalmente en inglés para supuestamente determinar si está bien hecha la traducción. Esa es más o menos lo que es la definición de una retrotraducción, ¿verdad? Verdad. Pero yo creo que el objetivo principal no es exactamente saber si la traducción está exactamente como el original, pero si el mensaje sí es pasado, como el original y con el sabor cultural. Claro. Porque muchas veces no se puede traducir exactamente lo mismo. Si comparas el original con la retrotraducción, hay diferencias increíbles. Cuando yo he hecho eso, lo que opto por hacer es poner en la tabela con dos columnas, parágrafo por parágrafo. ¿Párrafo por parágrafo? Párrafo. Ajá, ahí está el portugués. En una tabla. Ahí está el portugués, ¿está bien? Sí, sí, sí. Pero por lo menos supe a qué te referías. Exacto, gracias. Entonces así yo hago la comparación entre los dos. Explico siempre ellos de lo que hablo de esta manera. Es más fácil porque tiene una noción de dónde está la información. A veces es necesario combinar el parágrafo 1 con el 2 del original para poder pasar el mensaje correctamente. Y este es un problema que ellos no comprenden. Es necesario poner una explicación ahí. Por eso lo hago así, en matarla. Es más sencillo. Bueno, yo sinceramente lo considero un concepto ridículo. Creo que si el jefe del jefe no habla los dos idiomas, tampoco va a tener el criterio para saber si está transmitido bien o no el mensaje. Porque si no es bilingüe, no va a entender las sutilezas culturales que existen en el otro idioma. Y si lo sabe, ya es bilingüe y no va a necesitar de la retrotraducción. Así que bueno, eso es lo que yo opino al respecto, pero yo sé. Y el problema es que a veces hay que hacer lo que diga el cliente, aunque el cliente pida una locura. Porque por eso existe el modismo que dice que el cliente siempre tiene razón y cuando no, también. También, claro. Cuando no, también. ¿Cómo se dice en castellano? ¿Cain? ¿Bastón? Un bastón. Es como un bastón de apoyo para ellos. Sí. No les traes en realidad una cura, pero se siente más seguro. Sí. Por esa razón lo hacen, pero para mí también no hace mucho sentido. Yo he discutido mucho con clientes que me piden eso por la misma razón que tú. Y una pregunta, porque esto creo que nunca se lo he preguntado a ninguno de los colegas. Cuando te piden una retrotraducción, ¿esa retrotraducción la cobras aparte? Claro. Ah, qué bueno. Por lo menos es un ingreso más para los traductores. De esa parte no estaba seguro. Ah, no. Es un otro trabajo. Ah, qué bueno. Me parece muy justo. Claro. Son palabras a más. Sí. ¿Y cuál crees que ha sido la traducción o la interpretación más exigente o más difícil que te ha tocado alguna vez hacer? Hay diversas dimensiones de dificultad. Primero la emocional. Tuve una vez que hacer la interpretación de lo que llamamos en inglés IME, Independent Medical Examination. Una averiguación por un médico del estado de salud de alguien que esté haciendo una demanda a otra persona. Y entonces la cuestión es que la persona que estaba herida tenía un herimento que no tendría cura nunca, jamás. Y la otra persona, su compañero que estaba ahí presente, no comprendió cuando el médico le dijo eso. Y encerró la entrevista preguntando, ¿cuándo él volverá a ser normal? Viste que cambié el sexo de la persona dos veces exactamente porque es una cuestión que no. No quiero que se sepa si es hombre o mujer, simplemente. Muy bien. Pero esta es la cuestión. Y emocionalmente yo que había acompañado todo el proceso sabía que la respuesta era nunca. Y la persona tenía menos de 30 años de edad para empezar la vida de esta manera. Entonces fue muy dolorido. El otro es cuando es una cuestión técnica. Interpretaciones muy técnicas en general exigen mucho. Tenemos que hacer estudios por semanas para prepararnos. Pero cuando llegamos allá, siempre hay una o dos palabras que te sorprenden y no sabes qué hacer. Y tienes que contar con el concavino, la persona que está contigo en la cabina de interpretación, para suprir las palabras, las cosas, las informaciones que no tienes. Es muy difícil. Pero la más técnica que me incomodó así fue cuando estaba haciendo un trabajo para Intel en realidad. Esto sí fue difícil. Una de las anécdotas que yo recuerdo haber escuchado de ti, porque coincidió con un reportaje que yo tuve que traducir de hecho para otra empresa. Pero en todo caso, tengo entendido que te tocó interpretar cuando un señor estaba caminando sobre una cuerda floja, sobre una parte que está muy cerca de lo que es el gran cañón. Estaba cruzando el gran cañón. No recuerdo el nombre del señor. Seguramente tú vas a recordar el nombre del señor. Pero claro, el reportaje que yo tuve que traducir, no interpretar, era la parte tecnológica de cómo lograron las señales de televisión y de video y audio desde los Estados Unidos que estaban en inglés y cómo se interpretó simultáneamente al castellano y al portugués desde una oficina, creo que en Miami o cerca de Miami, no recuerdo. Sí, y tengo entendido que había una cabina para los traductores del castellano y otros del portugués. Tengo entendido que tú tuviste que ver con la parte del portugués. Exacto. Y cuéntanos sobre eso, porque yo sé más de la parte técnica de la televisión, pero tú sabes mucho más de la parte de la interpretación en vivo y en directo. Me imagino que estarías oyendo el original en inglés, en auriculares. Auriculares, exacto. Teníamos micrófonos prendidos ahí, en los auriculares. Teníamos también el script. Guión, 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 guión. Se usa más guión en televisión y libreta en cosas dramáticas. Pero puede ser guión o libreta. Y en portugués se utilizan algunas de esas palabras. Joteiro. Ninguno de los anteriores. Entonces, teníamos el guión ahí, que nos ayudó mucho, porque podemos mirar lo que estaban diciendo. Y a veces las palabras que tenían, las frases, serían muy largas en portugués. Podíamos entonces hacer cambios inmediatamente, que fue muy interesante para nosotros. Pero lo más divertido de todo es que cuando yo vi la propaganda en la televisión, de que este señor iba a hacer eso, señor Valenza, iba a hacer eso, yo dije a mi esposo, no, en realidad yo no quiero mirar eso. No, de manera alguna, tenía interés en ver una cosa así. Recibo la llamada para hacerle trabajo. Obrigatoriamente tuve que hacerlo. Pero fue divertido. Estuve ahí con mis colegas. Fue una experiencia muy nueva para mí. Y el trabajo en sí fue muy interesante, porque era al vivo. En vivo y en directo. En vivo, en directo. Interesantísimo. Las emociones eran muy vivas, no había cómo evitar de transmitirlas. No solo lo que decía la persona que estaba hablando, que era la señora que presenta en el Today Show, en todas las mañanas, Natalie. Entonces, yo era su voz. Muy bien. Y mi colega era la voz del otro caballero que estaba con ella, William. Sí, del otro caballero. Exacto. Muy interesante el trabajo que hicieron los dos. Te voy a hacer una pregunta sobre la cuerda floja. Porque la cuerda floja se dice en castellano totalmente al revés de cómo se dice en inglés. Porque en inglés se llama tight rope. Porque floja quiere decir luz o suelta. Y tight es todo lo contrario. Sería una cuerda apretada en inglés. Entonces, quisiera saber si en portugués se dice más parecido al castellano o más parecido al inglés. Ninguno de los dos. Coja de bamba. ¿Y eso literalmente quiere decir floja o suelta? No tengo idea. Nunca pensé en, como se dice, mirar la palabra. Yo conozco la expresión. Crecí con la expresión. Ah, conoces la expresión, pero no es una palabra que utilizas en otros contextos. No. En realidad, la palabra bamba, sí, significa experto. Elio Bamba. He's the best at it. Es lo mejor que existe en el asunto. Lo que más sabe sobre el asunto. Pero fuera de usarla como un adjetivo para una persona, solo se usa con corda. Corda bamba. Ah, muy bien. Pues algún día voy a poder averiguar cómo se llama en otros idiomas, como el catalán, o en el francés, o en el italiano, para ver cuál se parece más al castellano y cuáles se parecen más al portugués y así. Porque me parece muy interesante que se dice al revés en estos dos idiomas. Hay una posibilidad también que sea como un listimus test. Corda bamba, si puedes pasar por ella, con certeza es lo mejor. Ah, está bien. Quizás. Muy interesante. Quizás. Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. Lea el libro La Conspiración del Castellano, o su mellizo fraterno en inglés, The Castilian Conspiracy. ¿Sabía usted que toda la vida nos han informado mal? Si usted creía que el idioma que hablamos se llama español, entonces usted ha sido víctima de una conspiración. Aprenda la verdad sin censura sobre el castellano, el más hablado de los idiomas españoles. Lea el libro La Conspiración del Castellano, o en inglés, The Castilian Conspiracy, disponibles vía Amazon.com o en su librería preferida. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por cortesía de Uber, el nuevo sistema de transporte que está a años luz de los taxis convencionales. Los vehículos son muy limpios y los conductores Uber te dan un trato personalizado. Pero la mejor noticia, querido oyente, es que al igual que hizo Alan Tepper, tú también puedes recibir tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com. Recuerda visitar transporte.capicuafm.com para reclamar tu primer viaje gratis. Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. ¿Y qué consejo tendrías tú si alguno de nuestros oyentes quisiera interesarse en convertirse en traductor o intérprete? Para intérprete, el más sencillo sería que se pudiera enfrente, ¿no? Enfrente al televisor, a la pantalla del televisor. O sea, puede ver televisión. Exacto. Y tratar de repetir lo que dicen las personas en el noticiario, por ejemplo, que es muy sencillo. Sí. ¿Qué? Simplemente repetir. Y tratar solo para los oyentes, ¿es correcto en castellano decir noticiero o noticiario? Y una vez publiqué un artículo sobre eso, porque en aquellos países donde se dice noticiario, creen que es incorrecto decir noticiero y viceversa, pero en realidad los dos son correctos. Ah, en portugués sería noticiario. Ah, muy interesante. Pronunciado noticiario. Un poco distinto. Entonces, mirando al noticiario, uno podría entonces simplemente tratar de repetir palabra por palabra lo que dice la persona que está hablando. Y después tratar de hacer un paráfrase. ¿Se dice así? Paráfrasear. Paráfrasear lo que dice la persona. Muy bien. Sería el segundo nivel. En el segundo nivel. Y en tercer nivel tratar de decirlo en el otro idioma, un otro idioma, cualquiera que sea. Así tendría una idea mejor de lo que es el trabajo que hacemos nosotros intérpretes. Pero no es tan sencillo cuanto acabo de mencionar aquí, porque tienes que estudiar el vocabulario. Un intérprete no es un perito y nada específicamente. A personas que sí especialicen en asuntos distintos, pero a otras que no. Así que recibimos material con antecedencia para estudiar y nos preparamos para poder representar el palestrante en una conferencia, un congreso, por ejemplo. Muy bien. Y volviendo al tema de Atif. Si algún oyente está fuera de la Florida o fuera de los Estados Unidos, ¿se aceptan miembros extranjeros o no? Sí, claro. Claro que sí. Principalmente si la persona tiene una conexión con el estado de la Florida. Se busca doctores, se busca intérpretes acá, quiere de una manera u otra se involucrar un poco más con la asociación. Sí, lo puede hacer. Sí. ¿Y cuáles son los precios para ser miembro de Atif? 50 dólares solamente este año. Este año. Este año solamente 50 dólares. El próximo año será 60 para los nuevos miembros. Pero los miembros que están renovando... Para los nuevos miembros. Miembros. A una I ahí, escondidita. Sí, los nuevos miembros. En portugués se dice sin la I. Exacto, sin la I. Ah, qué interesante. ¿Ustedes en castellano le gustan hablar? No. Se han agregado vocales a través de los siglos. Es verdad. Claro, no. Sobre todo en los verbos irregulares hay muchas vocales intercaladas. Ok. Entonces, para los miembros que están renovando será simplemente 50 dólares, pero los nuevos miembros tendrán que pagar 10 dolaritos a más. O sea que hay un intentivo para que se unan este año. Exacto. Para que el próximo año les salga 10 dólares menos. Claro, siempre. Muy bien. ¿Y cómo pueden ver más información sobre ATIF? ¿Cuál es la página web? Sencilla. ATIF es A-T-I-F online. O-N-L-I-N-E punto O-R-G. Pues gracias por acompañarnos en Capicuá FM, Gio Lester, y esperamos que nos vuelvas a visitar muy pronto. Gracias, Alan. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en el episodio 7 de Capicuá FM con la grata visita de Gio Lester, presidenta de ATIF. En el próximo episodio nos visitará Margarita Guerrero, especialista en bienes raíces y aficionada a los postres mexicanos. Recuerda, querido oyente, tus tareas. Por favor, visita elcap.capicuafm.com para entonces firmar la petición para que Apple agregue la tilde faltante al nombre de su nuevo sistema, el Capitán. Repito, la dirección trampolín es elcap.capicuafm.com Por otro lado, visita la sede de Capicuá FM en capicuafm.com para hacer comentarios o aprender cómo suscribirte gratuitamente a nuestro programa en tu teléfono móvil, tableta o autorradio. Recuerda que nuestro nombre, Capicuá FM, siempre se escribe todo pegado, sin espacio. Hasta aquí, soy Alan Tepper, de alantepper.com y alantepper.soy. Viva el castellano, viva el catalán, viva la euskera, viva el gallego, viva el valenciano, viva la diversidad lingüística española, un patrimonio cultural, abajo con el encubrimiento. Viva el castellano, viva el campo. Gracias por ver el video.